Cuando te encuentres muy sola Si puedes confiar Yo quiero estar contigo Cuando te encuentres sola Cuando ningún amigo se encuentre contigo Y quieras llorar Yo quiero estar contigo Para decirte la verdad Que aunque ahora soy tu amigo Quisiera que fueras Mi felicidad Cuando te encuentres muy sola Y no haya nadie contigo En quien confiar En los sentimientos de tu alma Porque ya tienes por fin a quien amar Cuando te digan lo siento Porque han herido de muerte tu amistad No olvides que estoy contigo En ti si puedes confiar Yo quiero estar contigo Cuando te encuentres sola Cuando ningún amigo se encuentre contigo Y quieras llorar Yo quiero estar contigo Para decirte la verdad Que aunque ahora soy tu amigo Quisiera que fueras Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Yo quiero estar contigo Cuando te encuentres sola Cuando ningún amigo se encuentre contigo Y quieras llorar Yo quiero estar contigo Para decirte la verdad Para decirte la verdad Que aunque ahora soy tu amigo Quisiera que fueras Mi felicidad Quisiera que quien se encuentres sola